¿Cómo se ha construido la construcción y la arquitectura? ¿Cómo se ha construido la construcción y la arquitectura? Pues, por una parte, todo el esfuerzo que hay detrás y el equipo que hay detrás, que al final son profesionales, que llevan muchos años junto a un equipo muy joven que lleva la tecnología en vena directamente. Exactamente. Esa mezcla ha hecho que apostemos por la tecnología en un campo como es la arquitectura. Y hace unos años para acá, uno de nuestros clientes nos propuso un reto, que era convertir todo eso que hacíamos en la construcción a pequeña escala a gran escala y hacerlo en una ciudad. Nos atrevimos a ello y sacamos muchísimo. Porque al final, para una gestión de una ciudad, tener un gemelo digital, que se pueden hacer simulacros, que hay una cantidad de datos impresionantes de patrimonio, pues ha llegado más lejos de lo que pensábamos al principio con este reto. Pues, para empezar, el networking que se genera. Y me parece también muy interesante que al final la tecnología, todos somos un poco novatos en ella. Cada día sale una cosa nueva, cada día hay algo más que innovar. Y este tipo de eventos lo que hace es conocer qué hay en el mercado, qué se está haciendo, conocer qué caras hay detrás de lo que se está haciendo y esa cercanía de poder colaborar al final y hacer cosas más interesantes. Gracias.